Contamos con más videos para analizar, veamos. Podemos observar en estos momentos a un ovni muy claramente pasar por un bosque, en eso vemos que se desaparece. ¿O es tanta la velocidad que ya no lo podemos ver? Tal vez habrá un portal, pero para mí este video es muy real, se ve muy claro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Real? ¿Falso? A mi parecer es un video revelador y verdadero. Ahora vemos una especie de holograma tal vez, o juegos de cámara, donde se puede observar a una persona sentada, en eso pasan para un lado de esta ventana y esa persona desaparece. ¿Ustedes qué opinan acerca de este video? Cuéntenos. Estamos viendo un video en blanco y negro, tal vez sea infrarrojo, donde podemos ver en este cielo un objeto luminoso en medio de dos objetos de color negro. ¿Naves de combate al costado de este objeto luminoso tal vez? ¿O estos tres son ovnis? Un video muy impactante. ¿Algo extraño tal vez? Algo extraño tal vez. Esta persona filmó en medio del mar muchos ovnis, una flotilla tal vez. Algo espectacular ya en el atardecer. Lo filma y va comentando en inglés. ¿Qué es esto? ¿De dónde salieron? El video revelado. Contamos con este video que es muy antiguo, donde podemos ver aquí a un cohete que va tal vez dirigido a alguna ciudad o tal vez de prueba y en eso vemos a este punto luminoso que emite un rayo en la punta y hace que este proyectil explote. Impresionante video. Este es uno de los videos más claros también de este canal, donde apreciamos a un omi en forma triangular con tres luces muy luminosas en cada punta de estos tres lados y en medio una pequeña luz roja de este omi, tipo triángulo. Tal vez será de forma de pirámide, no lo podemos ver muy bien ya que está de noche. Esta persona lo filma y le pone zoom a su celular o cámara y podemos observarlo muy claramente. Indiscutiblemente este es un video para mí más que nada auténtico, real. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo han visto en otro lado tal vez? Déjenos sus comentarios. En este video si tengo mis dudas, ya que parece que fue filmado a través de una ventana, donde podemos ver un brillo cerca de este objeto volador no identificado. Se ve por ratos muy claramente y por ratos algo irreal. A mi parecer este video no es real. ¿Ustedes crean que sí sea real? ¿ lavare? ¡�úink �9 practicos! la gente me tiene que verlo enoda. 9近 Shane Cuentino. vont eventualmente ver. 2... 2.. 1 en chico. 1 2 Este video del cielo filmado en el día Podemos ver un objeto brilloso redondo Que se acerca a esta especie de helicóptero militar En eso vemos que se lo traga, se lo lleva y desaparece Es un video que parece irreal, pero se ve muy claro Ahora podemos ver en esta repetición con un zoom Es un helicóptero de esos grandes militares Donde esta luz se lo traga y se lo lleva, se lo teletransporta a donde sería Ahora estamos viendo una imagen reveladora desde una estación espacial Que filma la luna Y en eso podemos ver dos especies de esferas flotando Donde se ve claramente que son también muy iguales Parecidas estas esferas Increíbles imágenes desde el espacio ¿Ustedes qué opinan? Este es un video impresionante Que por ser tan nítido Algunos pensarán que no es verdad Otros que sí Vemos este objeto oscuro Que va por este sendero Por un campo Y al parecer es bien grande Ahora lo podemos ver más cerca Y se ve muy real este objeto Este ovni Negro O con un negro mate Podemos ver que tiene tamaño tal vez de Un estadio O una cancha de fútbol Porque es bastante grande Pasa por una casa Se puede observar que es como 20 veces más grande que esta casa Impresionante video Y muy revelador A mi parecer este video es auténtico Ya que también vemos como se va por el horizonte Impresionante Este video es de una familia acampando En eso logran filmar sin querer tal vez A una especie de alma en pena Que ingresa a esta fogata Se puede ver claramente Impresionantes imágenes Les pedimos a la audiencia por favor Que nos apoye con su like Compartan los videos Y también Que nos envíe sus estrellas Para colaborar con este Canal Kos Nos vemos en el próximo video Si que siguen Que nos acompañe en el próximo video Nos vemos en el próximo video